El tío por ahí en medio Lo habéis visto, ¿no? Nunca es negativo, siempre es negativo Vale Está solo, ¿no? Le mato Hay un dron arriba, ¿eh? Hay un dron, sí, sí, acaba de llegar el dron Y un ciervo ¿Cómo dices? ¡Uh, el dron! ¡Hostias! Ah, me cayó Ah, me cayó Ah, me cayó ¿Era por aquí? Hostia, vaya agujerito hay aquí, ¿no? ¿Habéis visto? No. ¿Os habéis asomado a mirar? No. No. Está guay. Por el pozo este. Está... Joder. Coño, que esto está aquí ya, ¿no? Hay un pedazo de base por aquí. Hay un dron, ¿ese dron hay que matarlo? Un dron, un dron, hay un sniper. ¿Hay otro dron ahí? Pidiendo refuerzos. ¿Cómo? ¿Y quién está? ¿Por qué no puedo dar a ese dron? No, está... Está buggeado, ¿no? Un bugge, bugge. Está en tierra. Está en tierra, pero... Por aquí suben escopetas. Refuerzos en camino. Genial. Me veo maravilloso. ¡Uyú! ¿Qué me han tirado a mí? No se sigilo, ¿no? Totalmente. Pero, tío... Curpo a tierra. Esto se ha tensado, ¿eh? Me han puesto un poquito... Me han puesto nervioso el asunto. No, 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 no. Ya me está haciendo el muñeco. Hay cosas de mal. A ver. Pero es que hay tres tíos allí. Chúrate. Coño, coño, coño. Uff. Uff. Me han tirado una flash, me han puesto todo blanco y luego me han tirado una granada normal. Y... He muerto. Ya. Además, en un sitio... Para que no encuentren mi cadáver. Muy bien. Qué esquivio ha hecho más raro. ¿Qué ha pasado? Estoy en medio ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Voy ¿Vamos a llevar? A mí me acaba de revivir alguien Pero le he matado a todos yo